Las turberas son un tipo de humedal ácido en el cual se ha acumulado la materia orgánica en forma de turba. Las turberas son cuencas generalmente de origen glaciar, que actualmente están repletas de material vegetal, más o menos descompuesto, y se conocen como turba de agua dulce. Estas son grandes almacenes de carbono y su uso sustentable y correcto manejo deberían ser una propiedad para la mitigación del cambio climático, entre otras cosas. La degradación de estos ecosistemas causan emisiones de gases de efecto invernadero. Esto sería causa de una mala gestión de los cultivos y tratamientos de efluente o por su descuido y degradación. ¿Y tú? ¿Conocías lo que era una turbera? ¡Da like y suscríbete!